Un biodigector es un generador de energía renovable que aprovecha materia orgánica convirtiéndolo en biogás. Su implementación nos lleva a disminuir la emisión de dióxido de carbono y mitigar los efectos del calentamiento global. De esta manera, nuestras pequeñas acciones cotidianas permiten contribuir a mejorar la vida de nuestro planeta. Este año la escuela puso en funcionamiento un biodigestor propio alimentado con los desechos que provienen del campo de la familia Insan, quienes se han comprometido con gran esfuerzo y responsabilidad en este proyecto y acerca la materia orgánica semanalmente en la escuela para la alimentación del biodigestor. Brindamos para esta familia un cálido y fuerte aplauso. El trabajo diario es realizado por los profesores a cargo Érica Wallenberg, Andrea Córdoba, Susana Larger, Elena Maciá y Gisela Mou, a quienes invito a acercarse para entregarles unos diplomas a los alumnos. Ellas cada día trabajaban con los alumnos de tercer año que eran los responsables de este proyecto. Si bien trabajó todo tercer año, vamos a destacar a algunos alumnos que realmente se comprometieron mucho con este proyecto y lo hicieron con mucho esmero, con gran entusiasmo y lograron que nuestro biodigestor sea uno de los pocos de la provincia que esté produciendo gas. Este gas va a un anaje puesto para calcir al comedor escolar. Los alumnos que queremos destacar son los que vamos a mencionar a continuación porque, como ya lo dije antes, se comprometieron de manera especial. Si bien trabajó todo tercer año. Y de todo este grupo que voy a mencionar ahora, quiero resaltar en especial a felicitar particularmente al alumno Isandro Pocheta porque lo comprometió de manera especial y aún bajo la lluvia, bajo condiciones adversas, y aún no siendo el día que le tocaba a él, siempre ha sido un poquito más de lo que le correspondía. Así que, licenciado para vos, unas felicitaciones más que especiales por tu compromiso demostrado durante todo este año con él. Y los demás alumnos que vamos a reconocer y que les pedimos que se acerquen son Bertone Evoquín, Díaz Celeste, que se acercan por favor si se encuentran, el más de lo que se armaron. Pablo Eda Gonzalo, Pablo Eda Gonzalo, Franza Martín, Ángel Juliana, y vos, Álvaro, y Juana Juliana, a Martín Arrullo, a Martín Arrullo, a Martín Arrullo, y a Martín Arrullo, para Martín, Rodríguez Fernando, para Jóhisco Pochín. Muchas gracias por su trabajo, profes y herulas.